Hola a todos, soy Olav, que he escrito al revés es falo. ¿Qué? Qué pedo el Olav, el Olav Jario, qué pedo, me quiere comer toda la mazorca, what the fuck. Ojalá el Olav fuera real así. Hey, qué pedo bonito, luego te dejo que me hagas lo que quieras y tú miras, ¿vale? Yo te diré por qué, necesitamos que nos devuelva el verano. ¿El verano pa' qué? Si yo ya estoy caliente como una perra, aunque bueno imaginarte ahí desnudadito, con el pecho al aire, cogiéndome en tus robustos brazos. ¿En serio? Me da que no sabes mucho sobre el calor. Cállate. Para eso estás tú machote, para demostrármelo y hacerme tuyo toda la noche en la playa. El Olav bien Jario ya. Una abejita seguro me quiere picar, huiré de aquí cantando y bailando. Fue eso amigos que acabamos de ver, pero me gustó, estuvo padre. ¿En qué momento se convierte en ese señor? Ay no, ya me dio miedo. Y no hay humanos, son las 7.20 de la tarde y tengo que mostrarles esto. Ay, ni de pedo, 7.20 de la tarde, ¿en dónde? ¿En el metro? Ni de pedo, tengo miedo. Siento que me va a salir una cara y tengo miedo. No, mamen, me van a asustar. Se me fue la baba. Vivo en México y no hay humanos a las 7.20 ni de pedo. O sea, no hay humanos a las 7.20 a la hora pico, literal. Y luego de la tarde, o sea, a esa hora está atascado en todos lados, literal. Una, dos, tres y cuatro. ¡Y! ¡Guau! ¡Tú solita! ¡Nathalia! ¿Qué fue eso? ¡Nathalia! ¿Qué le pasó a la Natalia, oiga? ¡Solita! ¿Qué fue eso? What the fuck? Amigos, ¿por qué me mandan videos de miedo? ¿Por qué me mandan estos videos de miedo? Me quieren espantar. Pensé que era un video de miedo, oiga. ¿Por qué me dan risa estos videos? ¿Por qué me dan risa estos videos tan estúpidos? ¿Por qué? ¿Por qué soy estúpida? ¡Ayuda! O sea, veanlo de nuevo. ¿Por qué nací así? ¿Por qué nací así? Me encantó. Es adictivo. Doctor Strange... Doctor Ortop... Ortopocompud. Me la muerde el bebé. Sobiad Martínez, ¿qué es esto? Tom Hollins. Es esta horrible. ¿Qué es esto, mijos? Pedro Parker. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Él me da cositas en su cara! ¡Ay, no! Me dio mucha cosa. Ya no lo quiero ver. Me dio... ¡Ay! ¡Ay! Me dio ñañaras. Esas cosas que tenía en la cara. ¿Qué tenía, amigos? ¡Ay, es que tengo tripofobia. Tengo tripofobia. Y yo... ¡Ay! ¿Qué es eso? Treya carne molida pegada. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se pegó? ¿Qué se pegó en la cara? Me dio mucha cosa. A mí también. Y aparte, ya no le quiero poner play. Porque va a estar ahí chiquito su cara. Y no quiero volver a verlo. A mí también se me puso la piel chinita. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero! ¡Papá, papito, papelón! Miles. ¡Ay, gracias, Ari! ¡Ay, miren! Ya, ya ahorita ya acabó. ¡Ay, no! Y le paramos ahí. No digas nada a las tres AM. A ver. Bien, internet. Que dicen que si dices tres veces Ra. Aparece el dios del trap, faraón Rubiseidi. Vamos a intentarlo. ¡Ra! Bueno, no funciona. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quieres una peluca? Vean, este me gusta mucho. Ahorita, ahorita. Ya se está sintiendo caliente. Sí. ¿Quieres una peluca? Pero te vamos a descalvar. No, ya, vale, madre. ¿Aquí? No, tampoco no tanta producción. Solo me la pones arriba. La Ari me quiere poner la malla pelona y eso está horrible. La malla pelona. A parte ya me han visto pelona anteriormente y no. No, no, no quiero. La foto. No quiero. A ver. Ama calva. Es que ya una vez me puse una copeluca de Ari y luego me la arrancó chat en directo y traía la mallita y me veía pelona horrible. Oigan, y luego la vez pasada me topé un comentario en TikTok y luego que decía, oigan, ¿por qué ama es pelona? O sea, alguien real pensó que era calva, ¿ok? O sea, vieron hasta ese momento yo creo y piensan que en real soy calva. O sea, bueno, ya vean, como que gente ha de haber quedado viendo hasta esta parte nada más. Entonces han de haber dicho, ¿por qué ama es pelona? Y traía la mallita y me veía pelona horrible. Por eso. A ver, es algo más similar al color de pelo. Sí, 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 esa se parece, esa se parece. Déjenme me acomodo en la calceta, chas, porque la traigo toda. Es mi color de pelo, básicamente. ¡Hala! A ver, a ver. Tengo miedo de la edición final. Ay, no, pensé que iba a ser como... En ese momento, ella sabía que estaba calva. ¿Sacan? O sea, y yo con la peluca y un sonido feo. ¿Sacan? De que... No sé. Pensé que iba a ser algo así. Le hubieran puesto algo así, ¿no? Lo hubieran dejado hasta el final. Cansamos en el colchón. El colchón en la base. La base en el piso. El piso en la tierra. ¿En dónde descansa la tierra? Buenas tardes. A mí me gusta a ustedes, les da risa a esos videos. Perdónenme. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué me están enviando? ¿Qué me están enviando? Es tan malo que da risa. No, no da risa. Perdónenme. No da risa. Lo siento. Ya me están metiendo en otro mundo de TikTok que real no quería conocer. Que real no quería ver. Perdónenme. Un besito. Ahí los... El whatever. No mames, güero. No mames, güero. Nos trajiste Italia, pendejo. A Italia. A ver, ¿qué es esto? ¿Cuál es el metal más caro del mundo? El acero. No. El hierro. El rodio. ¿Quién fue el último faraón egipcio? Tutankamón. Rochester III. Sería el... ¿Quién es la capital de qué país? Sí. 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 De... Te lo juro. ¿Australia? Finlandia. ¿En qué lugar se encuentra la popular ciudad de Tombuctú? Uy, sí. Súper popular. Eso está por... En Tailandia. No, por... ¡Tombuctú! Filipina. Malí. ¿Cuáles son los elementos químicos principales que componen al ser humano? Eh... Agua. H2O sería mucho. No, no. Pero no. ¿Oxígeno? Dios mío, carbono. Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, calcio y fósforo. ¿Cuál rama de las matemáticas se encarga de estudio de los triángulos? Trigomonología. Trigonología. ¿En dónde se inventó el calendario gregoriano? En Indonesia. No. En Rusia. En Salamanca. ¿Cuántas veces parpadea un adulto promedio al día? Guau, 1.500. No, más. Dos ochocientos mil. De entre catorce mil y diecinueve mil. ¡Ochocientos mil la morra! Tiene ticket. ¿Cuál es el nombre? ¡Ay! Y el que tiene ticket le vale madre. ¿Cuál es el nombre completo de la muñeca de la Barbie? Eh... Barbie... Barbara Mielsen Roberts. ¿Cuál es la bebida elaborada más consumida en toda la cola? El té. ¡Joder, perdí! El único alimento comestible que nunca se daña. La lechuga. No, que no. ¡Qué pedo! La lechuga toda negra. No, eh. No, eh. La miel. ¿Qué significa las siglas SOS? SOS. SOS. ¿Y qué significa, eh? SAC ORCHID. ¿Qué? ¿En Fuerza país el unicornio es un animal nacional? Eh... En Filipinas. No, en Amsterdam por lo menos. En Escocia. Vale. ¿En qué estado de la materia los átomos se encuentran más apretujados? En nuestra cabeza seguro que no, porque en la materia. ¿En qué estado? En, 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 en la evaporación. No, en estado sólido. ¿Por qué lo dices? ¿Aquí o potras? ¿De qué color es la sangre cuando está dentro de tu organismo? Blanca. ¿Roja o oscura? No, clara. Es verdad que roja clara. ¿Mara? ¿Era dicho blanca? Yo. Hola. ¿Qué tal? Ya está. Ay, no, oigan. O sea, yo la verdad no, no hubiera podido contestar nada de eso. Eso es lo peor, ¿sacan? O sea, lo peor de todo es que yo hubiera estado igual. Se supone que era cultura general y no entendía nada. Ok, la tercera es la vencida siempre, señoras y señores. Quiero hacer ese para ver con quién me ponen. Ay, no, ya le voy a dar otra oportunidad. Hola, Rafita. A ver, siento que esta madre no me está viendo de cuerpo completo. Veme bien. Hasta la camisa, no mames. No, 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 no. Oigan. Se los juro. Se los juro por mi vida. Se los juro que yo soy esa persona. Se los juro. Veo a Apolet. O últimamente veo a... Se llama Ami, creo. ¿Cómo se llama? La del chismecito. A Ami Rey. Que le dice a los vatos cucarachos de que mi mamá engañó a mi papá y se hizo pasar por secuestrada. O sea, ese tipo de cosas veo yo. De que me estoy maquillando y yo... Ay, el chismecito. Sacan. Pero bueno, a ver, otra cosa. Perdón, no, hija mía. Ay, güey. Qué pedo. Se cayó muy lento. Se cayó muy lento. No lo logro entender. Esa caída. Estuvo rara. O sea... O sea... Y luego es que se quedó medio atorado. Ahí, vean. Ay, qué horrible. Se atoró muy feo. Sí, es que... Es que la estaba forzando. La estaba forzando bien cañón. Vean, o sea, ahí... Él no... Él no quería. Él no quería. Literal. Ay, no. Ay, no. Luchó. Luchó por su vida. Luchó por su vida. Ay. Ay, no, chisme. ¡Nesucó! ¡Nesucachán! ¡Nesucachán! Pero nada, no se pegó fuerte. No se pegó fuerte porque puso las manos, creo. Creo. Ay, qué trauma. Estas cosas que me envían. Yo siento que van a atropellar al niño. Van a fallecer y todo, ¿eh? No mames. ¿Cómo alguien tiene el cráneo así? ¿Cómo alguien tiene el cráneo así? ¿Cómo existe eso? No estoy así. ¿Cómo es que... Estoy ya traumada con estos videos, oigan. Por supuesto. El loco John A veces se lo vi el de Ricky Si me había dicho que lo iba a hacer De hecho Este creo que es el que me publicaron El que está bien bonito Espérenme porque nos quedamos sordos Oigan, perdónenme Está muy alto Solo que ya no puedo volver a ver esa misma parte Con Phyllis Porque siento que Que es como si estuviera ciego Oigan, perdón O sea, esa parte ya no me la puedo tomar en serio Sacan Sacan cuál esta parte La del principio, ahorita la ven Dos oruguitas Enamoradas Pasan sus noches Y madrugadas Llenas de hambre Siguiente Ay, ese me gusta mucho Mi cara toda feliz Mientras se abrazan Con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Mi cara Otra vez Siempre El tiempo sigue cambiando El está bien bonito Soy una empresaria multimillonaria Que tiene dinero para comprarse lo que le dé la gana ¿Me ayudan con un plato de comida, por favor? Tengo mucha hambre Amigos, ¿quién me...? Ay, Joana, ¿qué estás haciendo? Te estamos esperando para merendar Hace media hora que estás en el baño, Joana Primero gasta 30 dólares en orejita de conejo Y ahora esto Deja, merendemos nosotros, mi amor No te enojes, Eduardo Está trabajando la nena Trabajando en el baño Trabajando, por favor ¿Qué estás haciendo? Bueno, se saca fotos y la vende Le va muy bien ¡Joana! Eduardo, calmate Está bien Va, dame la leche con cereales Así me relajo, por favor Ay, pero no hay leche, Eduardo ¿Cómo que no? Si le di plata a Joana para que compre la leche No, pero se la llevó Joana al baño Dijo que se le iba a tirar encima para un par de fotos ¡Joana! ¡Ay, qué! Ay, amigos ¿Cómo puedo estar metido a hielo congelado Comiendo una paleta de hielo? ¿Qué pedo? ¡A la madre! ¡Ay, está bien bonito! ¡Me encanta! Si había visto ese meme Pero nunca había visto el video ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La carilla! ¡Qué bonito! Pobrecito Sí, pero también Yo también siento la conjuntivitis También como que me Me da problema Ay, me encanta Mariana Es bien cuery La verdad Veo esa Y me da ternura Me da ternura Ver ese clip Pero porque Él es muy bueno Oigan Real, él es muy bueno Es muy cuery La verdad Se los juro Se los juro Que es un amor de persona Se los juro Hola, bienvenidos otra vez Bueno, hoy le vamos a explicar A zafar de un agarre de muñeca ¿Sí? La técnica es así Viene el atacante Me agarra de la muñeca Yo voy a ir hacia él Para desequilibrarlo Y después Giro la muñeca Para zafar del lado más angosto Y hago esto Para mí ¿Sí? ¡Ay! Entonces Y salgo corriendo Para evitar El enfrentamiento ¿Lo hacemos? Lo hacemos Vamos El atacante viene Me agarra Y yo hago ¡Eh! Ahí está ¡Uy! No fue tan duro No, el atacante no sabe ¿Qué es esto? ¡Mirata! ¿Qué está haciendo? Tiro y salgo corriendo O sea ¿Qué pedo? ¡Ja! 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 ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Capo! ¡No! ¡Ja! 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 Que no me alcanza el atacante Porque no corre rápido El atacante siempre corre más despacio Y... 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 Y agarra las muñeca Si te agarra las muñecas Supongamos que vos me agarras de atrás A mi muñeca Te lo voy a explicar ¿Sí? Lo que ves Voy hacia vos Con una patada Sí En los genitales Ok Ahí Sate Ahí va Voy a los genitales ¡Ay! Ni le alcanza a los genitales ¡Ja! 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 Se va a caer Ahí ¿Sí? ¡Ay no! Es capaz O salís corriendo O haces una patada giratoria Y se la das en la pera ¿Qué es esa explicación? A ver, a ver Ni le va a alcanzar el pito ¿Sí? Patada genital ¡Ja! Ahí ¡Ja! Zafo, patada giratoria Cuidado Hola, bienvenidos otra vez Ojo Al final se la aplicó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola Kofi Perdón, es que Es que es lo que les digo Yo me río de pura estupidez ¡A la madre! ¡Ay, pobrecito! Pero no le pasó nada No hay pedo Si este video se hace viral Hago videos de risa ¡Ay, eso me da miedo abrirlo! ¡Ay, qué es esta madre! ¡No mamen, me van a hackear! ¿Qué es esto? Diablito Play ¿Qué es esto? Amigos, ahí Todo sale Toda su información A ver A ver Mi mamá ¿Y qué le pasa al Pennywise? La última vez que había El Pennywise Carita de diablo Se ha encontrado El modo de matar A Pennywise Perdón A Pennywise ¿Qué es? Mi mamá ¿Y qué le pasa al Pennywise? No ¿Tanto pedo para esto? Tanto pedo para esto Real O sea, casi Casi me hackean la computadora Y la madre por ese video Pedorro A ver, bueno Ya No entendí Y después Tampoco entendí Ay, no mamen Phillips nunca existió Todo fue creación de ama Ya me están mandando Al lado oscuro de TikTok Y ya me está dando miedo ¿Qué es esto, amigos? Me da miedo Ese sonido Se volvió loca Se dice que a menari Leyó a las enfermeras Diciéndoles que encontró Otra realidad Donde conocía Un tal Phyllis Aquí una foto Donde cuando se encontraba Bien ¿Qué es esto, amigos? Tengo miedo ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hacen videos De cultos siniestros Con nuestras fotos Y cosas de Instagram Ay, no, señor ¿Por qué está haciendo eso? Ay, no Me traumé Me traumé Es que yo Yo soy de las personas Que no puede ver El pico del pollo Ahí Y antes de comérselo O sea No soy vegetariana Ni nada Perdón Pero no puedo No puedo ver ahí El marranito Encerrado en una En una En un refri O algo así Me traumó ¿Qué es esto? Ay, amigos Todas las de novela Te devoraron Te devoraron Te devoraron Para el papi Ah Ok Suficiente TikTok por hoy Tengo Ustedes, literal Oigan, siempre me sale la pepo, eh Todos los días, se los juro Amigos, ya no me manden cosas de perritos Ni de gatitos Quiero reírme Quiero ver otra cosa, por favor A ver, este es de miedo Gracias, Chepe Gracias, Chepe Si les aparecen ese tipo de videos En la noche real, ustedes sí Sí les da miedo A mí la neta no me causa nada Te quedan cinco minutos, eh, crack De sobra De sobra De sobra Muy bien ¡Corre, Che! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No entendí A ver Y son otras más de gatitos y perros Ya me voy a ver a Luz María, amigos Ay, qué bonitos Pero ver, ya Se los dije Se los dije Siempre En repetidas ocasiones Siempre Se los dije Yo no creo que Jenny Rivera Este viva real Yo real no creo que Jenny Rivera Este viva Todavía tenemos tantos videos Que reaccionar, oigan A ver, este de Larry ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Y por qué se le cae la cara? Amigos Tienen problemas Dije ¿Qué? Dije Como What the fuck ¿Esto es real? Pobrecito Esto es real Ay, pobrecito Necesito ver este capítulo De la empresaria multimillonaria No puedo continuar mi vida Sin saber el contexto